Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres individuos que utilizaban vehículos con compartimentos ocultos para transportar cocaína. En la operación ha sido interceptado un envío en el peaje de Adanero e intervenidos más de 40 kilogramos de este tipo de droga. El grupo organizado trasladaba la cocaína desde Madrid a diversos lugares de España. Para ello contaban con un piso de seguridad en una zona céntrica de la capital, que usaban para ocultar el estupefaciente el tiempo necesario y posteriormente cargarlo en el vehículo con el que realizarían la entrega. Su modus operandi consistía en acceder con el automóvil directamente al garaje del inmueble y una vez allí cargar la droga e intentar camuflarla para no levantar sospechas ni correr riesgos ante un eventual control policial.